Hola, hola, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a Maximizando Tus Ahorros. Les saluda Leti. En esta ocasión vengo a compartirles una compra para poder realizar en la farmacia de Walgreens. Estas ofertas están vigentes a partir del día domingo 15 de marzo y finalizarán el día sábado 21 de marzo. Quiero agradecerle a la señora Maribel López, ya que ella fue quien realizó esta compra y me envió lo que fueron las imágenes para podérselas compartir. Ya que como les dejé saber el día viernes, yo decidí mejor quedarme en casa y este día no salí a cuponear. Entonces aquí esta compra que ella hizo fue para aplicar el cupón que tenemos esta semana en Walgreens en el circular que consiste básicamente que por cada dólar que nosotros gastemos, Walgreens nos da 100 puntos. Básicamente es si usted gasta 20 dólares va a recibir 2,000 puntos. Entonces aquí les muestro porque las ofertas que ella hizo fue la de las cremas de afeitar Edge y también lo que fueron los productos de los rastrillos Chic Desechable. Estas ofertas yo se las mostré en el plan de ofertas de Walgreens de forma individual. De hecho aquí les muestro las imágenes ya que al hacer estas compras de forma individual sin utilizar ese cupón, los productos ya luego de recibir la recompensa quedan a 99 centavos, tanto las cremas de afeitar como lo que son los rastrillos. Ahora aquí les estaré mostrando el de Glose de la compra, aplicando nada más cupones manufactureros y ya luego les estaré mostrando cómo hizo la señora Maribel su compra. Entonces aquí vamos a combinar la oferta de los rastrillos Chic Desechables. Estos están en la promoción que nos dice compra 3 y recibe 3,000 puntos. Los productos están a 5,99, así que en tres productos son 17,97. Aquí vamos a agregar lo que son tres cremas de afeitar, ya sean Chic, Skin T-Mate o Edge, ya que son las que están participando en la promoción que nos dice compra 3 y recibe 3,000 puntos. Estos productos están en promoción a 2,99. En tres son 8,97. Aquí nuestro total a pagar antes de cupones y de impuestos son 26,94. Ahora vamos a aplicar los cupones manufactureros. En lo que es el SmartSource del 15 de marzo, recibimos un cupón manufacturero de 4 dólares de descuento para un rastrillo desechable. Ese cupón es límite de dos cupones idénticos por día, así que vamos a combinar dos de esos cupones con un cupón que nos dieron el día de hoy de forma digital, dándonos un total en descuento de 12 dólares. Y para lo que son las cremas de afeitar, también en el SmartSource del 15 de marzo, recibimos cupones de un dólar para un producto. Vamos a hacer lo mismo en combinarlo con un cupón digital y dos del periódico, ya que estos cupones son límite de dos cupones idénticos por día. Si ustedes no recibieron esos cupones en su área, en la actualidad los tenemos disponibles para imprimir en www.maximizandotusahorros.com. En la caja de descripción de este video, ahí te estaré dejando el enlace. Al aplicar aquí estos cupones, nuestro descuento serían 15 dólares. En este caso, no podría rolar un Registry Reward. Si lo quiere rolar, tendría que agregar un producto de relleno o quitar alguno de los cupones manufactureros que ya está dando, porque recordemos, estamos llevando 6 productos y estamos dando ya 6 cupones manufactureros. Entonces aquí nuestro descuento son 15 dólares, tocaría pagar 11,94. Eso usted lo va a pagar de su bolsa, no vaya a utilizar puntos para pagar, porque si no, no va a recibir los puntos del cupón del circular. Pero aquí estará recibiendo lo que son 6,000 puntos, lo que son 3,000 puntos por comprar 3 rastrillos desechables chic y 3,000 puntos por comprar 3 cremas de afeitar. Adicional, si da a escanear el cupón que tiene en el circular, va a recibir esos 2,000 puntos adicionales. Su recompensa serán 8 dólares, haciendo el precio final de la compra a 3,94. Si lo dividimos entre los 6 productos, cada uno de ellos le queda a 65 centavos. Entonces están quedando un poquito más económico que irnos por adquirirlos de forma individual, ya que estarían quedándole a 99 centavos. Ahora les muestro cómo es que la señora Maribel hizo su compra rolando Raise Your Worth, por si usted quiere rolar este tipo de recompensa. Vamos a agregar los productos que ya les había mostrado. Su total a pagar eran 26,94. Ella lo que hizo aquí es que para los rastrillos chic, utilizó cupones manufactureros que imprimió. No sé si los imprimiría de coupons.com o de maximizandotusahorros.com, pero ahí están para imprimir. Utilizó dos cupones impresos y para el tercer producto me dice que estaba aplicando un cupón que está de forma digital de 4 dólares. Pero sería porque ella estaba rolando 3 Raise Your Worth, que al momento ya de ir a pagar, ese cupón digital no se le estaba aplicando. Entonces lo que hicieron fue que cancelaron la transacción y como en este producto estaba este cupón, lo que hizo fue que dio este cupón para el tercer producto. Entonces estos fueron los cupones que ella aplicó. Para lo que fueron las cremas de afeitar Edge y Skin Team Make, ahí ella no aplicó cupones manufactureros de 1 dólar, sino que lo que hizo fue que roló 3 Raise Your Worth que tenía de compras anteriores, roló 2 Raise Your Worth de 3 dólares y 1 de 4 dólares. Entonces aquí ya no tenía ningún problema porque estaba dando 6 cupones manufactureros y estaba entregando 6 cupones. Entonces estos fueron los cupones que ella aplicó aquí. Vamos a agregarlos aquí al de Glosset. Los 3 cupones manufactureros, 2 de 4 y 1 de 3 eran 11 y los 10 dólares en Raise Your Worth que roló. Aquí el total en descuento eran 21 dólares, le tocaba pagar 5 con 94. Aquí ella bien pudo pagar con puntos porque su total para aplicar el cupón debe de ser 20 dólares y ya lo estaba evacuando con el total en descuento, ya lo estaba evacuando con esos 21 dólares, pero ella me dice que le agarraron los nervios y que mejor decidió pagar esa cantidad en caja. Ya lo estarán viendo en el recibo. Entonces aquí ella recibió los 6 mil puntos por las dos ofertas. Adicional, como de escanear el cupón del circular, recibió 2 mil puntos. Ella me comenta que el cupón lo tiene de forma digital también, pero el sistema nada más le dio 2 mil puntos, o sea, no se le combinaron. Así que aquí ella recibió 8 dólares en recompensa. Aquí prácticamente a ella la compra le quedó gratis y con ganancia, pero fue porque ella roló esos 10 dólares en Raise Your Worth. Pero legalmente la compra queda como se las mostré al inicio, aplicando nada más cupones manufactureros a 3,94. Cada producto le viene quedando a 65 centavos. Entonces aquí está esta idea por si usted la quiere realizar. Aquí le muestro la fotografía del recibo. Tenemos los 3 productos, los rastrillos desechables a 5,99. Son 17,97. Tenemos los llevaba 2 Edge, 5,98. Y la Skin Team Mate a 2,99. Aquí están los 3 productos. Aquí está el cupón que se le escaneó del circular. Tenemos los cupones que dio para los rastrillos cheap. El de 3 dólares, que fue el cupón que tenía el producto. Los 2 cupones impresos. Y aquí están los 3 Registro Worth que ella roló de 3 dólares y de 4. Aquí su total a pagar, su subtotal, eran 5,94 más los impuestos. Y aquí está la recompensa que ella recibió. Fueron 8,340 puntos. Y muy bien, esta fue la compra que realizó la señora Maribel. Le agradezco mucho que nos la haya compartido. Espero y a ustedes también les pueda ser de utilidad. Desde muy temprano me han estado preguntando, Leti, ¿vas a hacer ofertas esta semana de CVS? Sobre todo me han estado preguntando bastante. En realidad yo no tengo planeado ir a la tienda esta semana. Pero me llegó un mensaje que tengo una prescripción médica pendiente. Así que me va a tocar siempre ir a la tienda. Lo más probable va a ser el día martes o miércoles. Si en algún caso me llegó a animar a hacer alguna oferta, más que todo la de la Cash Card, ahí se las estaré compartiendo. Pero como les he dicho, en estos momentos no cae mal un descanso. Con una semana que no aplique cupones en lo particular, a mí no me afecta porque tengo producto y estoy aquí descansando con mi familia. Espero y ustedes también se encuentren muy bien. Por el momento a mí lo que me tiene un poco más preocupada es esto del polen porque yo padezco mucho de alergia. De hecho, el medicamento que voy a ir a traer es para eso. Si me escuchan un poco irritada como la nariz, es por lo mismo que el polen ya me anda ya afectando un poco la nariz. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Muchas gracias por el apoyo, por ver y visitar Maximizando Tus Ahorros. Nos estamos sintonizando en el próximo video. ¡Hasta pronto!